Hay una persona que tiene una formación impresionante, increíble. Es un verdadero verdugo. Estudió circo en Cuba. Realmente hace unas cosas maravillosas, pero el mejor ejercicio lo hace con su cerebro, con su mente, con su creatividad. Es escritor, es presentador, es humorista y es mi amigo. Señoras y señores de Cuba, mi amigo Tony Benítez. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Cómo lo están pasando? Bien. Yo me voy a caer, 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 yo me voy a caer. Yo me voy a caer haciendo así, así que tranquilos. Hoy salí de la casa, dije, quiero ir, dije, quiero ir a un lugar donde hay un gran público, un público culto, un público inteligente, un público alegre. Me fui a ese lugar, pero no había nadie. Y entonces vine para acá. Contento de estar acá, me alegro mucho de trabajar con un público mayoritariamente venezolano y colombiano, pero el cubano también aquí, ¿verdad? Eso es muy bonito. Nosotros, los cubanos tenemos mucha empatía principalmente con los venezolanos, estamos pasando una crisis muy parecida a la de los venezolanos. Digo que los venezolanos tienen una ventaja sobre los cubanos y es que los venezolanos entienden, y en Gamaduro, por supuesto, pero entienden lo que dice Maduro. Los disparates que dice, lo entienden. Nosotros hacíamos más de 10 años que no entendíamos lo que decía Fidel Castro. Y había que aplaudirlo. Fidel Castro se paraba en la plaza de la revolución del cubo y decía, compañeros y compañeras. Yo lo que yo me decía era el pueblo de la revolución. ¿Cómo era? No, ¿qué hay? ¿Qué es lo que yo me decía? ¿Sí o no? O sea, yo no sé cómo ganar de lo que ustedes le den la gana. Situación que tiene uno. Los venezolanos hemos conocido muchísimo los cubanos, digamos acá, mucho tiempo hemos conocido, nos hemos integrado un poco a la cultura de Venezuela. Venezuela es un país maravilloso. Nos hemos enterado aquí, Venezuela tiene récord también de mis universos, ¿verdad? De pueblos de Estados Unidos, ¿verdad? Hay de 7 u 8 mis universos, ¿verdad? Venezuela es para mis universos lo que los cubanos somos pa'l fraude a la clínica de Mediquero. No es que nos ponga un pie grande. Maravilla. Yo miro mucho, bueno, nosotros los cubanos, nosotros pasamos mucho trabajo. La gente piensa que no, pero los cubanos pasamos mucho trabajo cuando llegamos acá. Sobre todo por el tema este del cambio de horario. No sé si ustedes saben que la hora en Cuba es diferente de aquí. ¿Lo sabían? Por ejemplo, cuando aquí son las 3 de la tarde, en Cuba es 1973. Eso nos altera un poco, tú sabes, siempre nos... ¿Cómo es lo que vos sabes? Pero bueno, estamos tirándole ahí a ver qué es lo que pasa. Nosotros los cubanos tenemos nuestras crisis, en Cuba había una crisis tremenda. ¿Verdad? La crisis que había en Cuba, nunca se nos olvida, en una ocasión llegué a la escuela con un solo party, con un solo zapato. La maestra me dijo, Tony, se te perdió un zapato. Le dije, no, que va, encontré uno. La manzana en Cuba, el cubano no sabía cómo era una manzana. La manzana en Cuba donde único se veía que eran los problemas de matemática. Que la maestra te decía, a ver, si Juanito tiene 5 manzanas y le regalan 4, ¿qué tiene Juanito? Y tú decías, tiene que tener un tío maravilloso y que se lo prende el corazón. Ojalá. Pero una cosa tremenda. Con los cubanos tenemos cosas que hay que entender. Nosotros tenemos cosas nuestras. Y los sin gracia, el cubano, que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, nosotros somos ambiguos pero coherentes cuando hablamos. Nosotros hablamos de las personas bien y malas al mismo tiempo. Un cubano te dice, al maldito, tremendo hijo puta, sin embargo, buena gente. Dice, eso tiene que ver, y si no lo sea, para decir algo bueno ahí. Juanito, tremendo carruz, sin embargo, buen hijo, para que tú veas. No nos gusta meter, cubano, cubano, nunca le gusta, tú te encuentras un cubano y le dice, y te dice, o sea, que tuvo un accidente ahí, tremendo. Tú le preguntas, ¿de quién fue la culpa? Siempre te va a decir lo mismo. Te va a decir, bueno, el ticket me lo pusieron a mí, pero ¿cuál fue el otro? Tenemos cosas nuestras. Porque si eso sí, hemos inventado. O sea, la necesidad siempre dice que es la madre de la creatividad. Nosotros tenemos cosas en Cuba que no tiene nadie en el mundo. Nosotros, por ejemplo, tú vas a Cuba, los que pueden visitar Cuba. Entonces, nosotros inventamos el helado caliente. Nosotros, tú vas a copel y en Cuba, copel y donde ven el helado, y le dices, ¿tienes helado? Y le dices, sí, pero está caliente porque como se fue la corriente, le dices... La limonada sin limón. Son nuestros. Una vez llegué a Cuba, nunca se lo pide, hubo una cafetería, tres de la tarde, veo que dice, limonada. Le digo, escucha, ¿no puede ser una limonada? Me dice, la puedo hacer, pero te advierto una cosa. No hay limón. La reto. Le digo, mira, por favor, hazme la limonada esa, porque eso tengo que verlo yo. Veo que agarro un vaso, le pone agua, le echa azúcar, lo revuelve y me lo pone delante. Le digo, pues yo no, ¿no es agua con azúcar? Me dicen, no. Porque el agua con azúcar son 50 centavos. Le ponaron y tocan. Lo traen y no puedo comer. Eso es locura. Si no son el pueblo, es una cosa loca. Nosotros inventamos cosas. Por ejemplo, el limón, nosotros lo usamos en Cuba como desodorante. Porque no había desodorante en Cuba. Entonces la gente exprimía un limón, echaba el limón debajo del brazo. Y funcionaba hasta las 12 del día. Después de las 12 del día, lo que tenía era el sobato en un ceviche. Y bueno, claro, la gente decía, ahora aquí trajo pan con mi té. ¿Qué se llama yo? Que tengo el sobato de bobo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Pero bueno, llegamos acá, muchos cubanos llegamos acá y nos enfrentamos a un tema que es muy común entre los latinos, que es el salado inglés. Nunca, cuando tú cuando llegas a este país, lo primero que te dicen, a ver, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Te dicen, fajarte con el inglés. Y eso fue lo que yo hice. Me di una fajada con el inglés, que se me sale ahora. En 16 años jamás, jamás, jamás hemos hablado de divorcio. Nunca. De asesinato, sí. Pero la gente me dice, ¿cómo tú has logrado eso? ¿Tú? Ni 16 años. Fácil. Tenemos reglas dentro del matrimonio, una cosa importantísima. Por ejemplo, una de las reglas es nunca, nunca nos vamos a la cama sin antes no haber resuelto un conflicto. Jamás nos hemos ido a dormir con un conflicto sin resolver. Hubo un baño que estuvimos seis meses despiertos. La gente me decía, ¿todas las puertas que te da la mujer? ¿Ese es un problema que tengo con mi mujer? Nunca se me olvidé el día que mi esposa se paró delante de mí y me dijo, mi amor, quiero estar contigo por el resto de mi vida. Enseguida le llamé a la policía. Le dije, a mí tú no me puedes estar amenazando así para que se parara. ¿Qué pasa? Patrimonio complicado. Patrimonio no es una cosa. Y eso que mi mujer es una mujer muy inteligente. Mi mujer tiene una inteligencia. No hace mucho fuimos a Miami-Dade College a pasar un curso a un profesor que nos está haciendo el examen. Le dice a ella, le voy a hacer una pregunta porque la puede contestar. Le dice ella, bueno, a ver. Dice, ¿cuál es el vegetal, la bierna o la hortaliza que más a usted le gusta? A mi mujer. Dice mi mujer, a mí la bichuela. Dice el profesor, muy bien, claro, por favor, teletréeme la palabra a bichuela. Mi mujer hace una pausa y le dice, mentira muchacho, la papa. La gente siempre le dice, Tony, ¿qué es lo que más a ti te gusta de tu mujer? Yo le digo, su personalidad. Y me dice, no te aburres. Le digo, no, porque como la cambia constantemente. Y no solo la personalidad, hay una cosa que mi mujer cambia constantemente. Yo creo que esto pasa en todos los matrimonios acá, que son señores de las salas chancleras. Las chancleras tienen un lugar, pero no hay forma que siempre la chancleta estén en ese lugar, que es el clóset de mi casa. So, huíjense, mi mujer está en la sala viendo televisión, el clóset está aquí a mi derecha, yo salgo del baño a un debajo de cualquier hombre a buscar chancleta, al sábado clóset. Me meto en el clóset, empiezo a buscar chancleta, 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 chancleta. Las chancletas no están en el clóset. So, ¿qué es lo que hace cualquier hombre? Acudes a tu esposa, ¿verdad? Entonces le digo, mi amor, ¿tú sabes dónde están las chancletas? Y aquí viene la primera típica respuesta de todas las mujeres. En su puesta, guarda el puerto, el clóset, ya tú buscaste, pero tú recurvas, ¿no? Tú dices, ¿dónde están ahí? ¿Por qué el clóset tan grande? Entonces acudes ahí una segunda vez, le dices, mi amor, las chancletas no están en el clóset. Aquí viene la segunda típica respuesta de todas las mujeres. Tú buscaste bien. ¡Tú buscaste bien! Tú buscaste bien, pero tú buscas flagela. Le dicen, no, no, busquen bien, pero no hay un chance. Y es un momento que tú no quieres sacarte de la motería, tú quieres aparentar la sarah chancleta. Pero no están ahí, coño. Entonces la pude dejar una tercera vez. Le dicen, mi amor, las chancletas no están en el clóset. Y aquí viene la tercera típica respuesta de todas las mujeres. ¡Tendré que ir yo a buscarlas! Y ojo, cuidado, señores. Cuidado, porque aquí pasa algo mágico, algo místico, algo misterioso que ni la raza ha podido averiguar por qué. Porque tu mujer se pone de pie en la saga. Llega a cuatro hablamos de cosas, en el cuarto ver cosas, hablamos de cosas, entran cosas y no me pregunten cómo coño lo hace para que tu mujer sea con la chancleta en la mano. Y entonces para humillarte te la tira adelante y te dice, la chancleta, doña Ile. Pero como tú tienes niña, lo haces, ¿sabes qué? No me voy a ir na'. Y ya estás escasso, por toda la casa, con la fría, tengo los pies. Pero no me pongo ninguna chancleta, me pongo las medias, los zapatos, el pantalón, la camisa y vengo para acá a trabajar por un público tan maravilloso como ustedes. ¡Fuerte aplauso! ¡Toni Benítez, señoras y señores!